Ese es mi lema favorito, trabajo mata grilla, grilla ni más trabajo. Y él, le vamos a dar la oportunidad a él de que demuestre su capacidad precisamente en su actuar, esa es la razón. Uno de los temas por los cuales se fue el que era director de seguridad es que nunca obedeció órdenes como el receptorizar la ciudad para tener un cuidado estricto.